La discapacidad y por consecuencia de esto me fracturo la vértebra 11 y 12, la vértebra toráxica, ocasionando una sección medular completa. Soy intervenido quirúrgicamente, me alinean la espalda, me ponen unas barras que me sujetan las vértebras, pero todo este movimiento rompe la médula y me deja con una paraplegia y con una lesión medular. Mira, la discapacidad la tuve hace 6 años, bueno, en junio hago 6 años. Antes de eso era auxiliar administrativo mediodía, el otro mediodía lo utilizaba para ir a la universidad, estaba estudiando obviamente ciencias de la comunicación y los fines de semana entrenaba para gimnasia olímpica para representar el grupo del Distrito Federal. Así era como un poquito mi vida, igual fiestera, despreocupada de la vida, eso es un hecho, ¿no? Como cualquier jovencito que no esperaba que un día amaneciera y no pudiera caminar. Esa es la realidad. Es decir, este es dueño de la vida. Hola, hola. Yo tengo discapacidad desde nacimiento. Mi discapacidad se llama parálisis cerebral infantil. Es una lesión neurológica a nivel del sistema nervioso central y consiste básicamente en no poder controlar los movimientos de los músculos. Cuando uno llega aquí, llega en una situación emocional muy difícil. Vienes con problemas de aceptación, vienes con depresiones, vienes con una dependencia muy marcada con algún cuidador. El problema radica en que no logramos ser independientes. Entonces, cuando tú logras ser independiente, rompes gran parte de las problemáticas que conlleva tener discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos dan las herramientas necesarias para poder ser independientes y autónomos y a partir de eso generar una calidad de vida. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos a través de un modelo de atención que nace de una persona con discapacidad. Nuestro presidente fundador Santiago Velázquez Duarte, una persona con una lesión medular alta a nivel cervical que se accidenta hace 35 años aproximadamente, pasa por un proceso médico donde le dicen ¿sabes qué? A partir de hoy vas a moverte en una silla de motor, vas a necesitar apoyo, tal, 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 tal. Y para la calidad de vida que él llevaba y el tipo de vida que él llevaba, pues eso no era una opción de vida. Entonces él, al igual que todos nosotros, se da cuenta que puede ejercer más capacidades. Y se encuentra con este modelo de vida independiente. Este modelo que anteriormente lo ocupaban en otros países europeos principalmente como un modelo de distracción, donde la gente que tenía una discapacidad o que adquiría una discapacidad ya sea en guerra o en algún suceso de algún accidente o cosas parecidas, lo hacían como distracción. Santiago se da cuenta que aquí en México es una necesidad y que el que no aprende esto, pues difícilmente va a salir de su casa, ¿no? y va a tener una vida. El problema que yo tuve es poliomielitis al año y medio. Y la verdad, gracias a estas instituciones, como INDEPEDE y como vida independiente, la verdad es que nos ayudan a nosotros, nos cambia nuestra vida a las personas con discapacidad. Yo me caí un viernes, el sábado, que fue cuando ya había los doctores. Llega el doctor en la tarde y me dice, estoy buscando a tu papá, ¿dónde está? Le dije, está allá afuera, está con mi hermano. Y me dice, es que ya salí a buscarlos, ya les hablé y no los encuentro. Le dije, pues es que sí están allá afuera. Dijo, es que les voy a decir que no vas a volver a caminar. Me lo dice a mí, sola, adentro. Entonces, sí, es un shock muy, muy fuerte. Es un golpe bien, bien, bien duro. Lo primero que a mí me vino a la mente en ese instante era, mi sueño era llegar a las olimpiadas, ¿no? Así llegara barriendo, trapeando o nada más tocando el piso. Yo decía, el día que yo llegué a unas olimpiadas, en ese instante me voy, ¿no? Se acababa mi carrera deportiva, pero la acabé como yo quería, ¿no? Cuando me dice que no voy a volver a caminar, lo primero que me viene a la mente es, híjole, ya no voy a poder hacer gimnasia. Una persona, cuando adquiere una discapacidad, lo primero, y una discapacidad motriz, lo primero a lo que se enfrenta es a una imagen corporal que no reconoce. Que hay que trabajar mucho en eso para poder adquirir nuevamente una autoestima y reconocerse como la misma persona, a lo mejor ahora con un cuerpo diferente, con la forma de hacer las cosas en una forma diferente y hacer todos los ajustes, no nada más físicos que se requieren, sino también todos los ajustes internos que se requieren. El proceso de la aceptación es bastante difícil porque durante la niñez, aunque vives la discapacidad, pero no tienes la conciencia de lo que eso va a significar en tu vida, ni ahorita ni durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, después cuando se da la adolescencia, todos los adolescentes viven un duelo porque se despiden de la niña para recibir o para convertirse en la mujer, ¿no? En mi caso. Pero en este caso del duelo, creo que se complica un poco porque cuando vives con una discapacidad, tienes que vivir un doble duelo. Porque entonces llega un momento que justamente esa conciencia que no teníamos empieza a surgir. Si uno les transmite el miedo que nosotros tenemos, ellos se vuelven temerosos, se vuelven inseguros. Si uno les inspira confianza y los hace ser autosuficientes, no tienen por qué decirle, eres discapacitado. No, no, no. A veces la discapacidad no es física nada más. Tiene uno que darles confianza, seguridad y mucho, mucho amor. Tampoco decirles, es que no puedes hacer esto, o me cuesta trabajo. A veces ellos piden, mamá, ¿me ayudas? Y el hacerles así, ellos se sienten como si fueran una carga o una molestia y ya no te piden ayuda. Entonces sí tienes que ser muy inteligente en cómo les hablas, en cómo les dices. Y si ellos te dicen, mamá, yo voy a subir esa escalera, uno se muerde en las uñas. Pero sí, hijo, tú puedes. Sí, mi vida, tú puedes. Porque si empiezas, es que no puedes porque tus piernitas no tienen la fuerza. O no puedes porque qué tal si te caes. Se quedan ellos con esa idea de no puedo porque me va a pasar algo. Mi vida fue estudiar, mi primaria. Pero en ese trayecto, lo que nosotros... Digo, aquí puedo pluralizar. Las personas con discapacidad, te repito, no tenemos las herramientas. En ese entonces no teníamos la facilidad de comprar una silla. O nadie te la donaba. Tenía que arrastrarme. De hecho, esta silla que estoy encima de ella es prestada. Yo ando en una patineta. Me impulso con mi mano, sentado. Muchas, muchas barreras en la vida. Por ejemplo, en el transporte. En la gente que te rechaza. En el transporte, un taxi no te sube. Los camiones a veces te lo avientan. O como estás abajo, no te ven. Es una necesidad como persona con discapacidad. Y es un derecho el que todo está accesible. Desgraciadamente, en México no se da. Hay muchos esfuerzos de gobierno, asociaciones civiles, porque está adaptado prácticamente las calles, las oficinas. Pero aún falta mucho por hacer. Para el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, nosotros recibimos las denuncias que las personas con discapacidad motriz, por ejemplo, que si llegan a una plaza comercial y no hay manera de acceder al segundo piso, o no hay estacionamientos. Y actuamos en consecuencia para garantizar la accesibilidad y sobre todo para capacitar aquellos espacios públicos que por ignorancia o por discriminación no les permiten el acceso. El Mino de la Ciudad de México El Mino de la Ciudad de México Sí, tengo una discapacidad física motriz, la cual me impide caminar por mucho tiempo, o sea, es por ratos por los que puedo caminar. Aquí de lo que se trata es de que una vez que recibes la donación por parte de la Alianza de Vida Independiente México y FAD y Fundación Humanista de Ayuda a Personas con Discapacidad, es que te integres laboralmente otra vez a... pues que te ocupes otra vez de tu vida, más que nada. Soy psicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana y actualmente me dedico a la capacitación en una institución del gobierno federal. Si es difícil encontrar un trabajo, no es imposible, pero hay que hacer cada quien su parte. O sea, las personas con discapacidad tenemos que trabajar bien y tenemos que ser competentes. Pero los empleadores también tienen que ser abiertos en su mente y decir, no porque la vea sentada voy a pensar automáticamente que no puede. Si ya vino a la entrevista y se está solicitando, es porque puede. Entonces, hacer lo que se llama en la convención los ajustes razonables. Y los ajustes razonables no son mi responsabilidad, es responsabilidad de todos y de los empleadores que se abran, que no piensen, ay, es que a lo mejor va a ser muy faltista, porque esa es otra cosa que tiene mucho en la cabeza. No necesariamente. Digo, y si da el caso, podría haber muchos ajustes. Hay muchas empresas que ahora hacen home office, por ejemplo, y no pasa nada. No podemos seguir permitiendo que se construyan oficinas si estas no son accesibles. A veces hay una idea de que el gasto es mucho. Bueno, sí es un gasto indiscutiblemente, pero es obligatorio. Y además, pues, porque la ciudadanía somos diversas. Y porque estos ajustes razonables, como les llamamos, lo que hacen es que todo el mundo podamos disfrutar de la ciudad en igualdad de circunstancias. Habíamos logrado, por ejemplo, que había una puerta con escalones, por decirte un ejemplo, y otra puerta con una rampa. Y ahora el paradigma es no hagas la puerta accesible, sino hay algo que los arquitectos llaman diseño universal. Entonces quiere decir que la misma puerta sea para todos. He estado vendiendo paletas en el metro, pidiendo limosna, lavando carros, haciendo jardín como en el que estamos. He estado, de verdad, haciendo miles de cosas. No me lo vas a creer, hermano, pero hasta de albañil. Pegando los zetas, todo lo que podemos hacer. En realidad, las personas como nosotros podemos hacer muchas cosas. Nada más que no tenemos las herramientas o los medios en ese momento. Una vez ya que empiezas a manejar la silla, te dan la oportunidad de estudiar. La prepa, la Universidad del Valle de México, un diplomado para personas con discapacidad. Para que entren a trabajar en empresas. A diferentes empresas de las que, en donde la alianza coloca personas con discapacidad. De pronto cuando sí, dice, vamos a hacer trabajos, pero que se quede solo en la recepción o que se quede. No me parece mala la idea, porque si la persona con discapacidad quiere, puede escalar dentro de la misma empresa. Buscar la oportunidad de crecer lo puede hacer. Sin embargo, también es como una invitación a las empresas, de gobierno y privadas, para que también se abran como a otros aspectos. Pues si él tiene toda la capacidad para ser gerente, pues dale la gerencia. Entonces empieza a tener como estas felicitaciones que lo hacen verse como una empresa incluyente. Pero aparte él dice, a mí me gusta contratar a la persona con discapacidad porque le cuesta más trabajo conseguir un empleo. Por tanto, cuando lo consigue, está mucho más comprometido con su trabajo. Bueno, el trabajo en una persona, en cualquier persona, pero en una persona con discapacidad, dignifica, da una seguridad, no nada más económica, un sentido de vida también, no ser una carga para la sociedad y para la familia, nos da una mayor autoestima y un crecimiento en todos aspectos. Cuando entras en la discapacidad, en un mundo desconocido, tanto tú como tus familias, puedes vivir una vida totalmente normal. ¿Cómo lo logré? Pues aceptando el principio de realidad, que es que tuve un accidente y que no siento mis piernas y que no voy a caminar, pero que eso no me iba a impedir vivir bien. Eso me di cuenta viendo otras personas que están dentro del programa, teniendo una vida totalmente normal y viéndolas felices. Yo cuando los vi dije, bueno, estas personas están igual que yo, en una misma condición física y están viviendo bien, quiere decir que se puede vivir bien, ¿no? Entonces ahí me enganché y de ahí me di cuenta que esto es un tema físico nada más. La batalla de manejar fue, yo había aprendido a manejar desde antes de ser chueca, ya manejaba carro, pero manejaba carro estándar y a escondidas además, ¿no? O sea, nunca fue bajo el permiso de mi papá. Pero cuando me fui a vivir sola, me acuerdo que esa vez me fue a ayudar un instructor, que se llama Luis Alberto, alias Muletas, es otro instructor de ahí de la organización, que fue a mi casa a instalarme el hand control, que es el aparatito este con el que nosotros manejamos. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Si yo lo jalo hacia mí, el hand control acelera. Está al carro, no está modificado. De hecho, tú puedes desarmar el hand control, meterlo a tu maleta, y irte a un estado, otro país, lo que sea, rentar otro carro automático, necesariamente tiene que ser automático. Rentar otro carro, le instalas el hand control, y puedes volver a manejar sin ningún problema, ¿no? Ahí va. Ahí va, estira bien. Ten una buena postura en tu espalda. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a leer o te vas a comunicar con tus amigas? Ahorita la puedo leer el Facebook. Bien. La vida está hecha de sal y pimienta, ¿no? Y generalmente, cuando tenemos algo amargo o algo desagradable, tratamos de quitárnoslo, de desaparecerlo, de no pensar en eso. Pero, pues, aunque no pensemos, aunque hagamos como que no estuviera, ahí está. Entonces, más vale decir, bueno, aquí está, ¿qué puedo hacer para sobrellevarlo? Los invitamos, chicos, aquí, al Monumento de la Revolución, a que se saquen a nuestra activación física que estamos por iniciar. Putra y un poco de de desagradable, ¡Pues hay un poco de desagradable! ¿Esa bien? ¡Vamos a ver! ¡Escríme la verdad! ¡Otra vez! ¡Quierrelo, vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Hasta donde llegue! ¡Se lo llevo a la punta que se agarró! Muy bien, voy a tratar de tocar, voy a levantar la punta de mi pie, ahí mismo va a poder levantar la punta de mi pie, muy bien, bajaros despacito, despacito me voy a ir desenrollando, me voy a ir escribiendo lentamente, muy bien, inhalo, exhalo.